Una menor de 12 años murió producto del colapso de una pared en una vivienda en el cantón Huamboya en Morona, Santiago, tras un sismo de 5.6 grados en la escala de Richard, registrado esto en Puyo, capital de Pastaza. Tan solo cinco minutos después de una réplica que remeció la zona con una magnitud de 3.6 grados. De acuerdo a los reportes, amables televidentes, el movimiento telúrico se sintió también en otras provincias amazónicas y en las ciudades de Ambato, Riobamba, Baños, Quito, así como en otros lugares de la provincia de Cotopaxi. Un hecho lamentable, penoso en todo caso, que como consecuencia de estos movimientos telúricos se haya perdido la vida de una menor de apenas 12 años en virtud de que el colapso de la estructura de una vivienda provocó que una pared le cayera encima. Y vamos a otra noticia, ahora les contamos que...